No sé que porque no lo pierden. Sí, nosotros somos muy servidores. ¿Qué les pasó? ¿Las regañaron? Es que estamos ahorita como que... ¿Cómo? Como que ya no sabemos dónde vamos a quedar. ¿Qué pasó? ¿De qué, vos? Eso es lo que voy a ir a ver ahorita, vos. Pero aquí ya están organizados. Pues fíjate que supuestamente ahorita les acabo de preguntar a ellas, pero dicen que no saben exactamente... Es que supuestamente vamos a entregar tickets, pero como... ¿Eso va después? No, eso va ahorita. Ahorita que la gente está entrando. A ellos ya se les entregó. Ya, ya vinieron que se les entregó. Pero ahorita ya vamos a ver si nos vamos así para acá. Ajá, es cierto. Bueno, pues suerte para ustedes. Suerte, que ya nos acompañan. ¿Y vos qué estás haciendo? No, lo que pasa es que como nosotros éramos de parqueo, ¿va? Y todos los albañiles decidieron colaborar este día. ¿Cómo? Y entonces, como dijo el hermano, a vos te liberamos. Entonces yo soy liberado. Ajá, liberado, pero no... Es cierto, la gente ya empieza a venir, los niños, todo. Esto de aquí está cerrado, mira. Está bloqueado. Está bloqueado. Toda la gente tiene que entrar por esto. Ajá, es cierto, está bloqueado. Ya anda aquí la Cruz Verde. Allá anda en movimiento. Ya los niños se empiezan a acercar. Es el primer microbus que acaba de venir, ese que está ahí enfrente. Oh, ya están dando tickets ahí a la entrada. Mira a toda la gente. Bienvenido. Bienvenido, pasen adelante. Bienvenida en su casa. Ay, qué bonito. Imagínate que hay tanta, tanta gente de que viene tan motivada ahora para este día tan especial. Porque para nosotros es muy especial este día. Ay, qué bonito. Esto yo creo que es un grupo, ¿verdad? Ajá, es cierto. Es un grupo. Es un grupo. Es cierto. Bueno, pues... Bienvenido, pasen adelante. Hola, bienvenido, pasen adelante. Oye, Armando, ahí va, gracias, estaba diciendo, Armando. Es cierto. ¿Y qué pasó con los volados inflables? ¿Y qué pasó con los volados inflables? No sé. ¿Y el encarcado aquí? Pues ellos son los dueños. Pero no sé qué pasó. Yo creo que... No, yo creo que... Ah, ¿cuén van inflando otra vez? No. Sí, 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 ven. Yo creo que como... Ah, el gordo le bajó la corriente. Ah, ya ven ya, ven. Ah, ya están subiendo otra vez de nuevo. No hay ningún niño ahí, vos. No, hombre, vos cómo ven ellos. Si no han venido todavía. Ah, cierto. Obvio. Vamos a ver aquí cómo están. Es que bonito. Esto lo llamaban barrera, pa. Ajá, esto se llama barrera, pa. Ustedes no van a dejar pasar a nadie. No van a pasar a nadie. A nadie, nadie. Sí, ya pasamos nosotros. Ajá, ya pasamos. Mira, deténgan a él, deténganlo. Es el barrera. Es el barrera. Él ya le dieron ticket. Ajá. Ya le dieron ticket. Ay, Dios. Pero qué bonita se ven así, como así. Así como que van a ir en marcha. Así como, déjale, cachiforristas. Miren que todo en su casa se borra. Especial, especial. Especial, especial. De sabor al plus. De camarones. Ay, cierto. Pero así se miran bien bonitas, así bien uniformadas. Así como que se miran desde lejos. Así bien bonitas. Como nosotros somos. Como nos dijo el señor, que nosotros vamos así. A despertados. A más. Pero no. La calle de, la calle de, la calle de, cualquier mandado. Y todo eso. Sí, cualquier mandado. Ella. Vamos a ver, anda aquí. Sí, él es el el mal. O sea, todo pues. Cualquier cosita. Cualquier cosa, preguntarle a él y toda la cosa. Por eso es que tú. Oye, ya dicen que hay una gente va. Sí. Ahorita dicen que no pueden entrar en buses porque faltó tierra en unos cuadrinos. Estaban así para. Ahorita dicen que ya fue la retro y ya la retro. Ah, bueno. Pero sí no venía ningún bus todavía, ¿va? Ya vino uno, pero se quedó ahí abajo y la gente vino a pie. Porque por eso no se quedó. Ay, pobre sí. Es que no probó aquí el bus, pues ya más. Sí, pero recuerden que los buses hay unos que los levantan, los más altos y otros que los más bajan. Y otros que son más bajaditos. O sea, ahí donde pasa el agua, el que hay así un badén. No pasó. Ahí donde topa, porque si topa lo llevan delante, ya topa el pechito. Ajá, sí. Y ahorita, ¿por qué no venía con gente aquí? Te probamos, pa. Te he visto bien. Es cierto, y ahora como que la gente lo hace bajar, se mapa, es cierto, el pechor y todas las cosas. Mira, hay un montón de carros. Es cierto. Ya hay un montón. Esto no es nada, estos son los carros de La Plana. Ya cuando vengan toda la gente invitada, todo esto va a estar llenísimo. Lleno, lleno, lleno de gente. Miren. Estamos aquí con la Cruz Verde que nos está apoyando en este gran evento. Sí, es cierto. No le mentiríamos ni nada de eso, va. No, aquí va a estar la Cruz Verde por cualquier emergencia o algo. En mayo. Ajá, es cierto. Es cierto, es que es algo que pasa en ocasiones, o sea, una emergencia rápido, o sea, se saca y... O cualquier cosa, que te desmayes, te llevas a un lugar así, te ponen alcohol, a hueler y que los premios haces. Ajá, es cierto. Porque eso va a estar re estumpado. Ajá, es cierto. Y ahí viene el otro grupo. El otro grupo. Mira, ahí viene con todo el grupo. Ah, ese es el grupo de los tickets. Ese es el grupo de los tickets. ¿Qué tickets entregan? Ellos entregan los tickets de la rifa, de las bicicletas. Ellos entregan los tickets. Ellos también entregan tickets de la entrada. No, vení, vení. Ok. ¿Qué tickets entregan los tickets? Para la rifa, para los adultos. Ah, para los adultos. De ellos, ¿qué? ¿De los niños? Ah. Y de aquí le vienen los tickets. Ah, ¿qué adultos? Un ejemplo así. Llegan y yo le doy su ticket. Le digo, guárdalo porque lo van a necesitar. Ok, perfecto. Pero ya regresame. Ok. Pero si vengo yo y soy una niña y le digo, soy una niña. Ah, ¿eso es para mí? Sí. Para niños. Ah. Ah. Ajá, es cierto. Es que está igual a coco. No, es que eso es para que les pudo. Ajá. Pero supuestamente va a haber como personas que lo van a estar como este. Lo que sí es que miren esta cosa. ¿Dónde está el cafete? Ah, se le voltea para el otro lado. Ay, es cierto. Amor, da. Es cierto, todo enrollado aquí por la brisa. ¿Ya habías partidido? O sea, ¿ya habías como ayudado a un evento tan grande así? Ah. ¿Ayudado? La verdad, ni ayudado ni trabajado. Ni haber ido yo creo a un evento tan grande. Ajá. Es cierto. Bueno, no sé. A lo mejor si ha ido, pero no me acuerdo. Ajá. Te encantaron un poquito de personas. ¿Cómo te sentías? Al ver que ya están comenzando a entrar. Bien bonito. Dije, wow, un montón de gente. ¿Qué fue cuando? ¿Cómo te sentías tantos tickets? ¿Cómo fue que cuando recibiste a las primeras personas? ¿Cómo sentiste de darle los tickets? Va. Dijo, Alondra. Y yo le dije, tengo tu ticket. Vamos a hacer una improvisación. Yo voy a pasar. Y ella, como si no me conocen ni nada de eso, yo soy como que, este. Ok, ven para acá para hacer una práctica. Una práctica. Permiso, permiso. Ok. Viene carro, viene saliendo carro. Viene saliendo carro. Un ejemplo, mira. Allá va a venir personas. Ajá, es cierto. ¿Viene invitado? No, mejor que lo vamos a ver con las personas mejor. Sí, mejor con las personas porque ahí vienen. Yo no me voy a sorprender como se van a sorprender ellas. Ajá, es cierto. Al verlas esta grande espaya. Sí, 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 sí. Ay, mira, el cabrón todavía anda trabajando allá. Ay, mira, andaba riendo. No ha parado. No ha parado el Mitro. Es que es el que anda más afrido de todo. Le dije, no, Johnny, no me voy a cambiar. Solo voy a arreglar unos detalles. Ajá. Yo creo que los detalles de la... Son los detalles de la entrada, que el bus no pudo entrar y... Y el de viejo se preocupa. Sí, sí, es que por algo está calvo. Ah, por nosotros se preocupa. Ajá, sí, es que por algo está calvo también. ¿Por qué se preocupa mucho? Porque muchos piensan. A veces como... A veces los pasaba como papá. ¿Ah? A veces los pasaba como papá. Es cierto, como papá. Ah, aunque el día que no van. Y a ver... A veces van en Ojambo. Sí. Ahí vienen los primeros. Bueno, démosle permiso. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, démosle permiso ayer, señora. Adelante, sean bienvenidos. A gozarse. A gozarse. La rifa para los adultos. La rifa para la rifa. La bicicleta, guárdelo bien. Porque iban a decir, oiga. Vaya, sí, sí. Vaya, así me llega. Es que tenemos que recordar que lo guarden. Porque capaz ellos piensan que no más es para la entrada y lo pierden. Ajá. Y díganle, ustedes menciones sobre las bicicletas. Porque ellos se motivan más. Sí, que cae. ¿Cómo va, Nando? Ya te cambiaste, pues. Ya. Qué guapiburri. Hasta con zapatillas. Muy idiosas. ¡Woo! Sí, hasta con zapatillas. Bien cambiado, bien bañadito. Bueno, me dio una bañada de chivo. Una de tuco. Ah, bueno. O sea, que te bañaste en un medio. Ahí viene este, el, el, el. Ahí viene el, el, el. ¿Cómo se llama este? Ese. ¿Cómo se llama este? Bueno, ahí lo habías dejado, fíjate. Ahí lo habías dejado. Dale, dale. Ah. Le pe. Ay, sacarle. Ah, con razón. Vamos allá, mejor vamos allá. A ver un después. Ah, sí, son los demás, pero espérame. Vamos a sentar. Hola, buenas. Uy, ¿y cómo estamos? Ustedes son los información y pago de transporte, bienvenidos. Pero no se mira, ¿eh? Pero se ve aturrado, se ve muy metido como para los pies de la, de la Johanna. Ve todo el polvo, ¿eh? Y le ponemos una piedra aquí, para que se ve así. Sí, porque ahí no se mira nada. O sea, se mira bien aturrado de la parte de abajo y no se distingue. No se entiende, cabal. Donde es lo de lo más, lo de transporte no se entiende. No se entiende, solo dice información, arriba. ¡Oye! ¿Qué dice? No, atención, pero como tenía que irnos fuera a la policía Martínez, como vemos que allá estamos. Seguramente. Otro uno, cada uno, ¿viste? ¡Vamos, ve! ¡Vamos, vlog! Ah, bueno. Ya no, imagínate. ¡Ah, viene el primer bube! ¡Juela! El primer bus. ¡Sí subió! Ah, pero aquí viene más guión. Es el que viene más guión. ¡Maldito, Pony! Está viendo ese par. ¿Qué ha caído de izquierda? No, estamos viendo. Faye, estamos viendo que viene el primer bus. El primer bus a recibirlo. Sí, pero es que ese es el bus que había quedado trabado allá. ¿Y un solo? Cuidado. El transportista tiene que ir para acá. Ajá, es cierto. El, el, el motorista, así es posible. ¿Tiene el regalo de agua? ¡Estamos listos! ¿Tiene el regalo de agua? ¿Qué pasó? Nada. Diciendo que todos estamos preparados. Todos un equipo aquí, todo otro equipo allá. ¿Sabes qué es lo que me da cosita a mí? ¿De qué? Que cuando sea lo de Castilla y el Rey, que van a estar los niños, aquí voy a estar y yo quiero ver allá. Ah, no los vas a poder ver porque como ellos no se van a subir a la tarima. Yo voy a salir corriendo para allá. Es que como ellos no se van a subir a la tarima, sino que en la parte de abajo. No los vas a ver desde aquí. Pero no me voy a ir. Sí, aunque está con las muletas corriendo. La silla de ruedas me va a traer. Es cierto, para llegar más rápido. Es cierto, es cierto, tenés razón. Corriendo, corriendo. Quiero ver ahora. Ah, hoy sí ven. Es que yo tengo buenas ideas, hermanito. Es cierto, hoy sí, hoy se ve bien. Mírate. Ah. Hoy sí se mira mucho mejor, ven. Y ahora, ah. Ah, ya vi. De la rilla hermana. ¿De qué? De la rilla que lo gire, así por estar. Ay, Dios. Yo sí estoy emocionada. Yo sí estoy emocionada para que haya un montón de gente, pero que vengan grullas de gente. Y vaya pasando y pasando y pasando. Más que ahorita ya son las 1 y 22. Ah. Ay, a ver. Ah. La cara de la Nayeli. ¿Quieren que nos tocamos así? La cara de la Nayeli. No, de qué está. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ida? Ida. Ida se había quedado. Está poniendo atención. Ah, sí. Es que ahorita sí hay que poner buena atención porque si uno anda perdido, ay, yo ya la cantidad. Ah, sí debe bien, ven. ¿Y qué? Sí, es que ahora sí se ve mejor. Me todo.